Los hijos de Ricky Martin están opacando a su padre. Se están convirtiendo en grandes celebridades del internet y muy pronto podrían comenzar a robar más suspiros que el cantante. Uno de los más grandes sueños de Ricky Martin era convertirse en padre. Y ha logrado cumplirlo con cuatro increíbles pequeños que están sorprendiendo al mundo. Pero el cantante no sabía que al crecer, sus hijos tendrían personalidades muy reveladoras. La faceta adolescente de Valentino y Mateo ha impactado a todo el mundo. Los mellizos ya tienen 14 años y el parecido a su famoso padre es más que evidente. Cada uno tiene su personalidad muy marcada. Mateo y Valentino son oficialmente adolescentes, pero siguen siendo muy nobles y honestos. Valentino ha demostrado que ama la cámara y podría ser un gran actor. Se ha vuelto bastante activo en TikTok, en donde habla español y muestra lo orgulloso que se siente de sus raíces puertorriqueñas. A esta joven estrella de la aplicación le siguen más de 50.000 usuarios que Valentino divierte con sus ocurrentes videos. Por su parte, Mateo se mantiene un poco más ajeno en los reflectores. Y el propio cantante ha dicho lo orgulloso que está de que su hijo se muestre interesado por la música. Pues desde muy pequeño le interesó aprender a tocar la batería. Si les gusta la música, voy a estar ahí yo para ayudarlos. Voy a ser exigente, pero yo creo que con lo que yo he visto ya, vienen con mucho. Sin duda, la sangre artística y talentosa corre por sus venas. Aunque Ricky ha optado por mantener alejado del ojo público el crecimiento de sus hijos, a veces le regala a sus fans vistazos de su faceta familiar. El cantante compartió en su cuenta de Instagram una foto de Valentino mostrando lo grande que luce a sus 14 años. Incluso el propio cantante expresó que su hijo ya no es un bebé. Solo el tiempo dirá si en algún futuro próximo, tanto Valentino como Mateo, también desean dedicarse a cantar o sobresalir en alguna otra rama artística. La estrella ha revelado que sabe que sus hijos mayores ya están en una nueva etapa, en la que opinan abiertamente de lo que les gusta y se comportan como cualquier adolescente. Ricky les dio la bienvenida a Mateo y Valentino en agosto del 2008. En ese entonces el cantante tenía 36 años y estaba más que ilusionado con la idea de tener una familia. La llegada de sus pequeños fue a través del método de la inseminación artificial. Pero luego la vida lo sorprendió conociendo a quien sería su gran amor. Ricky conoció a Joan Joseph a través de internet. El cantante encontró al artista plástico cuando buscaba arte en Instagram. Sus obras le encantaron, le escribió y se hicieron amigos. En 2017 se casaron y más tarde decidieron ampliar su familia con dos bebés más. Lucía, nacida el 24 de diciembre de 2018, y Ren, el más pequeño, que fue presentado por Ricky en octubre de 2019. Tres varones y una niña que es la reina de la casa, que ya nos controla y nos manipula a todos. Estoy feliz de verdad. Soy el hombre más afortunado del mundo. Ricky Martin ha mostrado su deseo por agrandar aún más su familia, pues ha revelado en varias ocasiones que le gustaría tener una familia aún más numerosa. Y aunque no sigan los pasos de sus padres, los hijos de Ricky y Martin siempre contarán con el apoyo incondicional de su padre. ¿Qué te parece lo que han logrado los hijos de Ricky y Martin? ¿Te gustaría verlos debutar como artistas?